Ayer en medio de las multitudes, hoy aquí contigo en tu hogar, escucha el consejo de Dios. Isaías 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz, ¿a quién? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. No hay regalo más grande que la paz. Por eso Jesucristo, antes de irse al cielo, él dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. La paz del mundo es una paz de mentira. Jesucristo nos dio el mejor de todos los recuerdos, su paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. La paz del mundo es una paz de hipocresía, una paz de mentira. Pero la paz de Cristo es una paz completa. No hemos quebrado. Estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán 10 veces mayores que antes.